Sí, es reconocer la lucha de los familiares de los desaparecidos de nuestro partido de Pehuajó, que durante tantos años han marchado y pedido por sus familiares y no han conseguido respuesta. Y por esa lucha de tantos años, de tanta resistencia, los vamos a homenajear con una carpeta que les va a entregar el Intendente Municipal y el Concejal Ricardo Baute. La carpeta contiene la ordenanza donde se crea el sitio de la identidad de la memoria, una resolución donde se homenajea a las madres de Plaza de Mayo y a los familiares, y a Belia Bode Benincasa, que es nuestra madre. Y después, bueno, fotos de la inauguración del sitio, archivo gráfico de los actos del 24 de marzo que se realizó a Campehuajó y en Juan José Paso. ¿Esto va a tener características de un acto formal o se resume a la entrega? ¿Va a haber palabras alusivas seguramente? Sí, bueno, el Intendente les va a expresar unas palabras, también vamos a contar con la presencia de la licenciada en Ciencias de Comunicación, María Julia Caíno, y María Rosa Pérez, la profesora de Historia. Después, bueno, si algún familiar quiere decir algo, porque generalmente le surge ante la emoción algunas palabras, también está previsto eso. Y lo importante también es que contamos con la presencia del artista plástico, Leandro Falcone, que bueno, con su creatividad nos va a hacer alguna muestra plástica en el lugar, claro, referido a la memoria, a la identidad, hasta la justicia, la verdad. ¿En lo que hace a los horarios que se manejan, en qué momento va a comenzar el acto? A las 19 horas. A las 19 horas. No va a ser muy largo el acto, va a ser más sencillo, digamos. Y bueno, y van a cerrar Germán Vizcay y Jimena La Sala, también con canciones alusivas a la fecha. También se va a hacer un reconocimiento a un ex convecino detenido desaparecido. Sí, es Héctor Emilio Vicario Pérez, bueno, que nos enteramos de su desaparición, gracias a su primo Oscar Pérez, que cuando hizo la obra Potestad, nos comentó de su primo, le hizo en honor a él. Así que bueno, también lo vamos a homenajear a él, vamos a hacer una breve reseña sobre su vida, sobre su desaparición, y la carpeta que se le entrega a los familiares en homenaje, se la vamos a mandar a su hermana Alicia, que bueno, con problemas de salud no puede viajar hasta Pehuajó. Seguramente habrá presencia, ¿no?, de gente que desde hace tantos años en Pehuajó defiende los derechos humanos. Sí, sí, contamos con la presencia de militantes de derechos humanos, como Julia Lafón, María Rosa Pérez, Ana Fernández, Víctor Delgado, bueno, gente que siempre ha estado en la lucha, y también vamos a hacer alusión a Jorge Julio López, que sigue desaparecido, y la marcha de la resistencia que va a ser el 10 de diciembre en Plaza de Mayo.